¡Ahora ya los mejores cortes! ¡Si viene el 4 de Quetzalcóatl, ¿quién es? ¡Aquí se le hace un juego! ¡Increíble que es ca! ¡Puede ver que llega a Puerto Barrio, en el Chapo, en el Tocantito! ¡Comproviso de mi rico! ¡Puede que va a quedar con los espinones! ¡Se va abriendo, macho! ¡Es que está el robo! ¡Se va a quedar con el Tocantito! ¡Se va a quedar con todo a ser negate! ¡Malpo, siento peligrosísimo! ¡Libera! ¡Puede que va a quedar con los espinones! ¡Se va abriendo, macho! ¡Puede que va a quedar con los espinones! ¡Se va abriendo, macho! ¡Aquí está el robo! ¡Se va a quedar con todo a ser negate! ¡Libera! 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 ¡Gracias!